Me pasa que me siento todo tuyo, me pasa que sin ti ya no soy nada Me pasa que me ciego en la niebla, me pasa que te siento en mi orgullo Pues verás lo que me pasa, la sensación que me recorre cuando siento un beso tuyo Todo esto es lo que me pasa, todo esto es lo que me pasa Me pasa que mis nervios se descontrolan, me pasa que mis piernas van a temblar Y que a veces no las puedo parar, y que a veces creen que no dejo de bailar Me pasa que me siento todo tuyo, me pasa que sin ti ya no soy nada Me pasa que me ciego en la niebla, me pasa que te siento en mi orgullo Mi vida eres tú, completamente, y no se apartará de mi mente El extraño deseo de tu cuerpo, de ti quiero ser tuyo siempre Pues verás lo que me pasa, es que estoy metido en tus sueños Que en ellos se funden mis deseos, si te hago el amor soy tu dueño Pues verás lo que me pasa, la sensación que me recorre Cuando siento un beso tuyo, todo esto es lo que me pasa Me pasa que me siento todo tuyo, me pasa que sin ti ya no soy nada Me pasa que me siento todo tuyo, me pasa que te siento en mi orgullo Me pasa que me siento en la niebla, me pasa que te siento en mi orgullo 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 Te siento Te siento en mi orgullo Gracias.